Fue vinculada a Proceso una mujer que explotaba sexualmente a menores de edad. Como le informamos la semana pasada, esta mujer fue detenida mientras que su esposo, quien también está involucrado en esta acción, escapó de la justicia. Los menores eran obligados a vender dulces y frituras y estaban sometidos en una casa de la colonia Ex Hipódromo en la Ciudad de México. Por su parte, la Procuraduría de Justicia Capitalina reintegró a ocho víctimas a sus familias aquí en Puebla, en Veracruz, en Chiapas y también en el estado de Hidalgo.